Hace un momento pensé que estábamos en la luna y la ley de la gravedad apenas nos afectaba. Sobre todo nuestros pensamientos pesaban menos. Apenas notábamos el tacto del suelo, quiero pensar que la sangre circulaba diferente. Diría que podríamos estar caminando sobre uvas sin romperlas, que las ideas sin ninguna presión empezaban a hacer su propia órbita y un nudo de tallos de Adelfa se deshacía a su propio ritmo. Dábamos lentamente la vuelta a la tierra y el amor, lejano. Otras leyes y normas iban dejando de afectarnos y nada era para tanto, ni la conversación que casi siempre es lenta y dolorosa, ni ir poniéndole una cruz a cada fragmento pasado del tiempo, ni la teoría, ni los virajes raros, ni la fuerza de la gravedad, ni el sexo, ni otra vez el amor dejábamos que se perdiera por el espacio, ni el maquillaje que usan a la luna. Creo que es la misma marca de maquillaje que usamos nosotros. El maquillaje de los maquilladores. Luego empecé. ¿Se puede saber qué película has visto? ¿Qué trozo de la anosfera has perdido? ¿Qué parte de la cabeza te ha dejado de funcionar, Sergio? ¿Qué has olvidado? ¿Qué hoja de ruta danzando en otoño es tu ego? ¿Qué lámina no has dejado sin firmar? ¿En qué fecha has puesto? Yo vengo a hablar de religión.